224 es primo o compuesto bien un número primo es cuando ese número sólo lo puedes dividir entre uno y entre sí mismo así y si es que hubiese otro número aparte de ellos que lo divide exacto sería compuesto para reconocer primer paso si es que termina en una de estas cifras automáticamente es compuesto y acá vemos que termina en 4 que aquí está el 4 entonces sí es compuesto y listo ahora se comprueba fácilmente porque aparte de ellos también se puede dividir por ejemplo entre 2 o entre 4 verdad basta encontrar uno más aparte de ellos recuerde que si no aparecía ese número por acá siguen otros dos pasos más para saber si es o no es primo y esos aparecen como ejemplo en las pantallas finales por ejemplo en el 199 para saber si es primo o no